Saludarles, era una humilde casa de madera y de lámina construida sobre un barranco porque era donde había espacio, pues ella es una mujer de escasos recursos, es madre soltera y hace 15 días le mataron a una hija. Está en el dolor de su hija, pero también en el dolor de su casa, porque anoche se le terminó de caer con la brisa que cayó sobre Tegucigalpa. Fue poca el agua, pero hizo que el terreno se mojara, se ablandara y que se diera lo que había quedado, que fue la pila, la cocina y la mitad de su pequeña casita. Doña María, usted prácticamente está quedando en la calle, buenos días. Sí, sí, la verdad sí, porque soy madre soltera y una persona de escasos recursos y aparte de eso, pues no tengo, o sea, recursos para reconstruir mi casita. Doña María, ¿cuánto tiempo le tomó a usted construir lo que se le cayó de su vivienda? ¿Y fue con mucho sacrificio? Uy, pues sí, estuve alquilando ocho años para después poder tener ese terrenito donde estaba construida mi casa y ya tenía 19 años de habitar la casa. Doña María, ¿vinieron ya las autoridades de la alcaldía, de Copeco, los bomberos o ni se dan cuenta? No, la verdad no, la verdad no ha venido nadie de esas personas, no, solo personas de la iglesia donde nosotros asistimos nada más. Hágale un llamado al alcalde, que es el encargado de la capital de la república, para que al menos le traiga láminas o le puedan en medio construir algo. La verdad que sí, creo que, bueno, sí hay personas de muy buen corazón, ¿verdad? Y espero que también el alcalde los dé una ayuda, que sea algo pequeño, ¿verdad? Pero que los dé donde habitan. ¿Dónde han estado durmiendo, Doña María? Pues he estado durmiendo de una vecina, una señora que de buen corazón, pues me ha dado donde quedarme. Pues nosotros somos bastantes, somos siete los que habitamos esta casa. Incluso hay cuatro niños y tres adultos. Y entonces, bueno, ya nos daba pena, entonces anoche con miedo y todos nos venimos a quedar acá, la casita ya. ¿Por qué se le cayó? ¿Sería el terreno? ¿Estaba mal construido? ¿O qué habrá pasado con su casa? La verdad que se sintió como un temblor primero cuando estaba lloviendo y se hizo un hoyo por en medio del muro. Y de ahí se empezó a ir todo, a derrumbarse todo. ¿Con mucha tristeza vio cómo se caía su patrimonio? Sí, claro, porque era lo único que nosotros teníamos. Y no tenemos cómo estar pagando un alquiler y todo eso, porque, como le digo, soy madre soltera y con cuatro niños acá en la casa. Doña María, para la gente que quiera ayudarle, porque esperamos que lo hagan las autoridades, pero siempre hay alguien de buen corazón, dé su contacto directo, su número telefónico para que se comuniquen con usted, pero también haga un llamado a la gente que sea responsable porque dice que hasta tiene temor recibir llamadas porque hace 15 días le mataron a una hija. Sí, la verdad, sí, a veces llamadas así desconocidas siento como temor porque me han estado llamando y llamando. Y a mí me da miedo, la verdad, porque yo soy humilde, no tengo problemas con las personas así. Bueno, entonces, ¿usted cree que puede dar su número telefónico en el nombre de Dios que las personas responsables le puedan apoyar y los que son irresponsables que ni siquiera se molesten en llamar? Sí, sí lo puedo dar, confiando en Dios, ¿verdad? Que no vaya a aparecer una persona que solo vaya a querer molestar. De su número al aire. 89-48-17-28. Repítelo. 89-48-17-28. Delo una vez más. 89-48-17-28. Bueno, ese es el número telefónico para que si alguien quiere ayudar a doña María lo pueda hacer, pero también se le hace un llamado al alcalde. Miren que ni cuenta se dan que en las últimas horas se cayó esta casa y anoche se terminó de caer el muro y también la pila con una pequeña brisa. Doña María, probablemente los que están encargados de estos proyectos no conozcan esta zona porque la capital es grande, ¿de él es la dirección correcta? Bueno, Colonia Nueva Esperanza, por la entrada a Tiloarca, colinda con la Colonia Venezuela y Tiloarca. Aquí se es, ¿cómo se llama? Nueva Esperanza, sector La Vega. Bien, muchas gracias. Cerca del río. Cerca del río. Ya escucharon ustedes la petición de doña María. Más que contarles esta historia, pues darle a conocer a las autoridades esta triste realidad de una familia a la cual se le cayó su casa con la leve lluvia de anoche porque en Tegucigalpa apenas si llueve el terreno se ablanda. Qué gusto saludarles a todos. Buen día.